busquen transabanduches gamer yo soy dracon y en este blog vamos a hablar sobre los personajes que nos gustan y te recomendamos sobre los hombres este es el blog de ramer mex y aquí iniciamos y qué tal bandita gamer como están bienvenidos a su nuevo blog como ya lo comentaron al principio pues personajes de x-men hay muchísimos que me agradan o no muchos uno que otro realmente no conozco como que a varios pero desde mi infancia siempre me encantó me fascinó mucho el gambito y es porque pues bueno en esa época de mi niñez me encantaba mucho las gabardinas este cabrón no es una gabardina pues ya el peinado y lo de los ojos rojos y de la china pues era era punto y aparte pero en si su esencia de vestimenta por la gabardina me llamaba mucho la atención que lo vi hay unas caricaturas de hace 30 millones de años de hecho y pues bueno este personaje me encanta mucho primero porque me llamó la atención por esa razón de la vestimenta visualmente me llamó la atención y pues porque posee esta característica de ser un superhumano mutante algo así está definido sobre el largot de x-men y pues resulta que él por medio de energía cinética y energía este cuántica y estas mamadas de la física que no nos vamos a poner a explicar ahorita o sea se tiene tiene la ventaja o pues prácticamente ese es como que su poder por nombrarlo de alguna manera es hacer el poder explotar las cosas precisamente moviendo ese tipo de energías lo vemos obviamente sacando las cartas que precisamente genera lo que es esta es este este campo de energías y pasar momentámente a las punas en hacen cap boom entonces en teoría bueno en teoría cualquier cosa que toque puede generar que ese movimiento molecular a nivel molecular pues pueda pueda hacer esa sinergia y poder reventar pero pues en la caricatura que yo veía hace muchísimos años pues tenía esta esta ventaja con las cartas no su aparición fue en un cómic en 1990 ya hace algunos ayeres fue con un cómic y posterior pues ya fue pasado precisamente a los dibujos animados y pues ya recientemente a las películas no por ahí también con golwin aparece tienes apariciones y bueno este personaje pues en lo particular a mí me agrada mucho precisamente porque este también soy piromaniaco entonces pues imagínate la apariencia física me agrada como se viste su lujo y todo y empieza a reventar cosas pues también era era por default el como como no de este como no me atrayera no pero esto es un buen personaje su historia pues por ahí sé que fue casado que que se divorció de una vieja que tiene un nombre real no se llama gambito tiene un nombre real es más aquí tengo el dato se los paso y pues bueno no se llama este remy ya te remy como bueno esa es otra cosa se llama remy y es exactamente un humano mutante su estatura es de 188 6 es tanto desgraciado y pues bueno ahora sí que ese es mi personaje de x-men de muchísimos otros podrían mencionar a la titania digo a la titania este pero bueno eso ya fue por otro tipo de cosas no así que por una bonita va a girar este fue mi personaje de x-men nos vamos a la siguiente hola mis amigos de gamer mex bienvenidos a un blog más en esta ocasión vamos a hablar de nuestros personajes favoritos de x-men yo quiero hablarles de tormenta a mí me encanta porque esta mujer es afrodescendiente entonces su apariencia física me fascina el color de su piel en combinación con el cabello completamente blanco me fascina el look cuando utiliza sus poderes y sus ojos se tornan totalmente blancos se ve increíble y creo que no solamente luce fabulosa sino que los poderes que tiene son de los mejores de hecho ella es uno de los mutantes más fuertes de todos es también uno de los mutantes más antiguos tiene la capacidad de dominar el tiempo tiene la capacidad de dominar la naturaleza y creo que que si yo pudiera tener un superpoder pues ese sería no el poder dominar la naturaleza y la atmósfera como lo hace ella es increíble ella puede dominar las aguas de los océanos puede dominar todos a todo lo que ocurre todo lo que tenga que ver con la naturaleza ella tiene el poder de dominarlo y eso me parece uno de los superpoderes más más increíbles e incluso pues han dicho que en ocasiones en las películas de x-men pues ella la han tenido que bajar un poco del nivel o hacer menos uso de sus poderes porque es tan poderosa que que digamos tienen que disminuirlo para que no paque a otros mutantes no de la película por así decirlo entonces creo que vale mucho la pena además de que también se le ha relacionado con black panther no en los cómics ella tiene una relación con black panther y se dice que es la reina de wakanda entonces sí creo que hay mucho de dónde conocer o mucho de dónde sacar la historia de de esta mutante y pues por eso creo que tormenta y sus poderes y su look maravilloso serían mi mi x-men favorito pues bien yo te voy a hablar de mi personaje favorito que es wolverine o mejor conocido como blogan algunos lo conocen como le pardo a traducción en español pero bueno wolverine este personaje que ya está se desconoce de su edad porque tiene varios años de haber nacido y que está en la actualidad como hombres x y la verdad es que mi personaje favorito porque es un rebelde me gusta atacar sin vaya temer a las consecuencias de todo esto y la verdad es que es un eterno enamorado de las chicas y siempre lo decepcionan y le rompe su corazón así es que mi personaje wolverine que es mejor conocido con el nombre de james owlett que es un nombre original este personaje pues la verdad que siempre ha sufrido por el desamor lo hemos visto en todas sus series y en todas las películas personal personalidad que ha sido fantástica en la cual ha sido pues uno de los personajes más poderosos porque ya que pues tiene el poder de regenerarse de sus heridas de casi casi inmortal y pues bueno además de eso pues tiene un olfato muy agudo que puede detectar a cualquier persona animal o lo que sea wolverine además de esto pues tiene una característica que están en garras de las manos pero pues bueno obviamente son garras de hueso a lo cual un doctor el cual el doctor striker se decide implementar implantar un metal muy valiosísimo muy 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 poderoso que se lo mete como tipo mercurio es el adamantium el cual todos sus huesos son son forrados por este metal adamantium y se lo meten sabiendo que tiene este poder de regeneración y pues bueno al parecer muere en el intento de meter el adamantium y minutos después wolverine revive así es que wolverine en este momento se vuelve y habíamos dicho que era casi inmortal ahora se vuelve súper poderoso pues con este en este metal en sus huesos llega a ser bastante letal y muy peligroso para muchos de los mutantes que osan enfrentarlo wolverine la verdad que tiene un personaje bastante una persona bastante buena y bastante a lo mejor si tú dices por un lado es muy muy cruel con los enemigos pero por otro lado es muy bonoboso con sus amigos y de muy buen corazón que le llegan a tomar cariño sin casi casi mostrarlo y así me gusta la personalidad de wolverine porque por eso me identifico con él por cómo es la verdad es que logan tiene un corazón de pollo y por la verdad siempre da la vida y sacrifica por sus seres queridos así que tenga esa competencia rivalidad de amorillo con concíclo p con esta jim grey la verdad es que aunque jim se inclina más por el parte de ciclope o scott summars mejor conocido en la vida real bueno en el nombre de este mutante la verdad es que wolverine siempre da lo mejor de sí en toda y cada una de las batallas del consentido sin lugar a dudas del profesor javier y uno de los más poderosos mutantes de los hombres x la historia pues ya la sabrás en su momento te recomiendo ver las historias de las caricaturas los animes y las películas de los hombres x porque hubo varias entregas de logan y la verdad es que también le dio un papel muy importante de una caracterización muy importante este actor hugh jackman es un personaje de wolverine en las películas de hombres x y además de otras películas aparte de hombres x que fueron wolverine mortal logan y los orígenes de wolverine te recomiendo verlas y aunque son viejitas te recomiendo ver estas películas de los hombres x que la verdad son bastantes buenas bastante buenas y recomiendan y la verdad representan muy bien el personaje de wolverine te ganó un lugar entre los corazones este gran actor hugh jackman yo me despido esto fue mi blog de mi personaje favorito que es wolverine y nos vemos hasta la próxima estos son los hombres x y nos vemos pues como ya lo vieron en el título gente hoy toca estos personajes de x-men yo a mí me gustó uno de ellos que desde el momento en que llegué a ver los cómics y pues obviamente también lo que son los las películas es este personaje de deadpool y deadpool para mí es uno de los personajes más cómicos pero a la vez que tienen un humor bastante pesado como diría mucha gente un humor negro en ese aspecto de que llega a decir muchas groserías o hace a veces ciertas insinuaciones no pero este personaje como tal tiene este ciertos aspectos que lo hacen pues un uno del universo de x-men único puesto que llega a hacer ciertas críticas de a porque este que es eso de los héroes como en la primera película cuando lo vemos que tiene ese dilema no de ser un antihéroe o un héroe que se le pone la premisa el personaje de sino mal recuerdo ojalá está este hombre que era todo metálico y pues da el pie de que se va a convertir un antihéroe efectuando la acción que hace que nuestro personaje de acero pues se empiece a vomitar en los cómics tiene una forma muy curiosa de llegar a resolver ciertos problemas como uno de ellos fue cuando tenía que salvar vamos a decirlo de manera indirecta a una chica que se iba a tirar de un edificio hasta él llegaba a puntos en los que decía sabes que tírate de tal edificio ahí va a haber una pues al menos en una crítica hacia su tipo de de trabajo que está haciendo este edificio y pues va a haber una remuneración sin embargo por la chica estaba pasando por un momento muy difícil y pues sí hasta llega un punto en el que después le dice vamos a ver tal auditorio o tal obra y pues esta jovencita dice no tienen los boletos son muy caros cuando vemos si están viendo el auditorio una obra pero es porque le había robado los boletos y dando a entender que la gente pues era era corrupta al fin y al cabo para ya ser más corta esta historia de pool termina y llevando esta chica lo que es un centro de ayuda a lo que esto te das cuenta de que después no es el típico superhéroe que te va a dar pues un discurso motivacional del por qué hay que tener cierto valor no digo que no hay valor a la vida pero él lo da a su forma él lo da en su forma de enseñanza no porque él lo recalca yo no soy el típico héroe hipócrita es porque en algunos cómics en inglés y lo llegaba a decir héroe hipócrita que tiene esta capacidad de decir sabes que este valor a tu vida todos son flor de rosas no aquí de pool dice todo esto es gris sin embargo tú te defines qué tan gris o qué tan fuerte o claro va a ser este color para ti pero yo en lo personal escojo a red pool por estas características y bueno muchachos por parte mía esto es todo y esperando que les haya gustado y pues sin más preámbulo nos vemos hasta la próxima y adiós y pues muchachos ya llegaron a la parte final de este vídeo si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima felices juegos